Durante la jornada del lunes, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional ha iniciado la expedición de las cédulas de identidad con CHIT y pasaportes electrónicos. Con la actualización de este proceso, la espera y las largas filas se hicieron notar en las diferentes sedes del departamento. Las autoridades de este ente policial han indicado que con la implementación del nuevo sistema electrónico esperan que se agilice el trámite y que los documentos de identidad como la cédula puedan estar listas para su entrega en el mismo día o en dos días, dependiendo de si el solicitante cuenta con observaciones con respecto a sus datos, como un cambio de estado civil, un proceso judicial o alguna otra situación que deba ser verificada antes de la emisión del documento. Sobre la afluencia de personas, mencionaron que esto podría deberse al inicio de las vacaciones de invierno. En cuanto a los costos de las documentaciones, señalaron que los costos se mantendrán en su precio normal, entonces las cédulas seguirán teniendo un costo de 8.500 guaraníes, el certificado de antecedentes tiene un precio de 24.500 guaraníes y el pasaporte cuesta 240.000 guaraníes. Señalaron que la medida se aplica para todas las renovaciones y nuevas cedulaciones de mayores de 18 años a partir de la fecha, por lo cual no es de carácter obligatorio que todos renueven su cédula de identidad si aún sigue en vigencia y no ha vencido su identificación actual, puede seguir usando la cédula sin chip. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.